Todos tenemos sueños, todos amamos la libertad, cuidemos nuestras raíces que son las que nos dan identidad. Muy buenos días señora directora, compañeros y compañeras docentes, padres de familia, apreciados estudiantes, quien les habla, licenciada Grey Farfán, docente de educación inicial. Quisiera invitarlos a que juntos recordemos desde casa la historia del 12 de octubre, reconocida ahora como el día del respeto a la diversidad cultural. El día de la raza, como comúnmente se lo conoce, es el nombre dado a la celebración del 12 de octubre de 1492, la cual se hace en conmemoración del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colombia. La creación de esta conmemoración se le atribuyó al ex ministro español Faustino Rodríguez San Pedro, como presidente de la Unión Iberoamericana. Es así como en 1914 se celebró por primera vez el 12 de octubre con el nombre de Fiesta de la Raza. Luego en el año 1915 pasó a llamarse Día de la Raza y a partir de 1917 en Madrid se aceptó de forma oficial este nombre. A pesar de que el decreto no le dio un nombre específico a esta celebración, los medios de comunicación y las costumbres de los pueblos impusieron que sea el Día de la Raza. Pero desde 1920 fue propuesto el nombre Día de la Hispanidad por Monseñor Zacarías de Vizcarra, un sacerdote español que consideraba poco feliz e inadecuada la frase Día de la Raza. Al ser modificada dicha denominación por vía del respeto a la diversidad cultural, nuestra constitución le da un nuevo significado a esta fecha a través de diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos. Todo con el objetivo de generar estados donde predominen las vías democráticas para la solución de conflictos que puedan darse entre las distintas culturas que habitan sobre un mismo territorio con costumbres e instituciones diferentes. Que viva el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y que viva el Día de la Raza, señores.